En 1994 se estrenó una película que se llamaba Muerte a una cheerleader. Es una película basada en un hecho real, pero como ya sabéis, la realidad siempre supera la ficción. Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien, yo muy feliz de que estéis aquí un domingo más conmigo. Pero antes de nada, ya sabéis, suscríbete si aún no lo estás, dale a la campanita para que YouTube siempre te avise cada vez que suba un vídeo, dale un like si este vídeo te ha gustado, déjame un comentario de amor. Y por aquí te dejo una lista de reproducción de más casos, así que sin más preámbulos comenzamos, así que go. Nuestra protagonista es Kristen, Kristen Costas, era una chica de 15 años que nació en el seno de una familia muy bien posicionada económicamente. Su padre era Arthur y su madre era Berit. Además de eso tenía un hermano pequeño que se llamaba Peter. Crecieron en una pequeña ciudad suburbana llamada Orinda y era una ciudad muy segura, perfecta para criar hijos. Kristen estudiaba en la escuela secundaria Miramonte y todo el mundo la recordaba como una chica muy simpática, siempre dispuesta a sacarte una sonrisa divertida, siempre a la moda y muy, muy sarcástica. Kristen era una chica muy ambiciosa y era algo que le habían inculcado sus padres. Ellos querían que sus hijos fueran gente que tuviera un alto nivel social y les estaban dando una educación para que al día de mañana fueran personas importantes. Esto para Kristen era muy importante, así que era una chica muy activa en todo lo que podía hacer en las diferentes facetas del instituto. Formaba parte del equipo de natación y del comité del anuario de la escuela. Aparte de eso, audicionó para ser animadora y justamente la aceptaron. Lamentablemente, con ella audicionó una de sus compañeras que se llamaba Bernadette Proti y a ella la dijeron que no. Como os he dicho antes, Kristen era una chica muy popular, por no decir la chica más popular del instituto. Y Bernadette, aunque era una chica que también formaba parte de aquel grupo, no alcanzaba su estatus. Bernadette era una chica de una familia muchísimo más humilde que la de Kristen. Aparte de sus padres eran más mayores. Según ella, no eran tan modernos ni le podían ofrecer tantas cosas como le ofrecieron a todas sus compañeras. El sueño de Bernadette era formar parte de aquel grupo social y poder ser una chica popular. Así que ella intentaba de todas formas poder ser amiga de Kristen. De tal forma que Kristen empezó a cogerle cierta manía. Decía que Bernadette era una chica rara y que solamente se quería juntar con ella por lo que era. Que siempre hacía la pelota, le reía las gracias y que ya le parecía extraño. Como os he dicho antes, Kristen era muy sarcástica y más de una vez dijo comentarios desafortunados. En una ocasión con el instituto se marcharon a pasar unos días a la nieve para esquiar. Y tanto el grupo como Kristen como ella iban con un equipo de esquí nuevo y muy a la moda. Sin embargo, Bernadette iba con un equipo de segunda mano ya que había estado trabajando para poder comprárselo. Ya que sus padres no podían comprarle eso. Todo el mundo la miraba como diciendo no vas a la moda. Pero nadie decía nada. Sin embargo, fue Kristen la que dijo un comentario y todo el mundo se empezó a reír. Esto a Bernadette le hizo muchísimo daño y a partir de ahí se obsesionó. Aparte de esto, Kristen fue aceptada en una fraternidad llamada The Bubulinks o mejor llamado The Bobbies. Bernadette también quiso entrar y fue aceptada. Esto era una fraternidad supuestamente para recaudar fondos y para hacer cosas buenas como para la comunidad. Aunque muchos testigos después dijeron que realmente lo que hacían era hacer fiestas para todas las chicas que estaban en aquel momento. Y sobre todo, dando hincapié a las chicas que tenían un alto poder adquisitivo. En aquel caso, Bernadette se sentía bastante inferior. Y aunque formaba parte de aquella hermandad, se sentía que no formaba parte. Es así cuando llegamos al día de los hechos. Y es que estando Kristen fuera, su padre Arthur recibe una llamada en la que una chica muy educada le dice que su hija Kristen ha sido invitada a una cena secreta de la fraternidad The Bobbies. No le da muchos detalles porque dice que es secreta, pero dice que esté tranquilo porque una persona de confianza le pasará a buscar esta noche para ir a esa cena. Obviamente cuando Kristen llega a casa y su padre le explica aquella llamada, se pone muy muy contenta. Comienza a maquillarse y arreglarse. Se puso un vestido precioso y de repente escucharon fuera, en la calle, que había aparcado cerca de su casa un coche. En este caso un Ford pinto amarillo. Y que le estaba pitando para que ella saliese y la pudiese recoger para marcharse a aquella cena secreta. Así que Kristen se marcha, da un beso a toda su familia, se marcha completamente ilusionada, pero su familia no sabe que ese es el último día que la verán con vida. De repente todo se pone muy 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 siniestro. Y es que unos amigos de la familia Costas, que eran los Arnold, Alexander y Mary Jane, escuchan como aporrean su puerta desesperadamente. Y cuando abren se encuentran a Kristen muy muy nerviosa pidiéndoles por favor que les dejen entrar. Obviamente le dejan entrar y ella explica que su amiga se ha puesto muy muy rara con ella y que no le estaba gustando nada la situación. Ya habían pasado bastantes horas desde que Kristen se había marchado con aquel vestido tan bonito. Alexander Arnold sale al Porsche y ve un Ford pinto amarillo pero no ve a nadie más. Está algo como dejarla en paz, esto no tiene gracia y cierra la puerta. Intentan preguntar qué es exactamente lo que ha pasado, por qué está tan alterada, pero ella no da muchos detalles y es más, es como que le quita hierro al asunto. Dice no, realmente ha sido mi amiga que se ha puesto un poco extraña conmigo y no me ha gustado nada. Kristen le pide tanto a Arnold como a Mary Jane que si podía llamar por teléfono a sus padres para que le vinieran a buscar. La familia Costas no está en casa así que no le pueden coger el teléfono lamentablemente. Alexander Arnold que era muy amigo de la familia Costas decide acercar a Kristen a su casa. Cuando Alexander lleva a Kristen a su casa, observa cómo el Ford pinto amarillo le sigue todo el trayecto. Pero en este trayecto Kristen está muy tranquila y conversan un poco sobre cómo le está yendo en el instituto. Alexander aparca cerca de la casa de los Costas y se espera hasta que Kristen entre por la puerta. Y es aquí cuando las cosas pasan muy deprisa y es que cuando Kristen está intentando abrir la puerta para entrar a su casa, una persona se abalanza sobre ella y la tira al suelo. Alexander grita como diciendo déjala en paz porque realmente lo que pensaba es que le estaban dando puñetazos. Antes de que él ni siquiera pueda salir del coche, ve como esta persona que supuestamente ha agredido a Kristen sale corriendo y se monta en aquel Ford pinto y arranca muy, 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 muy deprisa. Así que decide seguirle, pero es imposible, no lo atrapa. Así que vuelve donde estaba Kristen, él pensando que simplemente le había dado un par de golpes. Esa persona que había salido corriendo le había asestado cinco puñaladas a Kristen. Alexander intenta parar la hemorragia y preguntarle quién ha sido. Solamente puede decir que no puede respirar y muere en los brazos de Alexander. Kristen Costas muere un mes antes de cumplir los 16 años. Y es aquí cuando se desata la revolución en un pueblo en el que nunca jamás había pasado nada y encima ahora estaba pasando algo con una adolescente, era algo como terriblemente grave. La policía se vuelca de lleno en el caso y empiezan a hacer como más de mil entrevistas e interrogan a más de 300 personas. Lo único que les puedo decir, Alexander, sobre todo lo que había pasado es que la persona que le había apuñalado era una chica, una chica joven, rubia y que llevaba un Ford pinto amarillo. Un poco abollado. Orinda había pasado de ser aquel lugar donde las chicas paseaban libremente y hacían mil millones de actividades al aire libre a ser un sitio donde las madres y los padres no dejaban que sus hijas fueran solas a ningún sitio. A pesar de que la policía seguía trabajando en aquel caso, ellos creían que iba a ser un caso bastante fácil de resolver, de que era un pueblo muy tranquilo y quien quisiera haber sido el asesino de Kristen, supuestamente le iban a encontrar rápido, pero nada más lejos de la realidad. Y es que pasaron meses sin poder encontrar nada. Sin embargo, la sociedad de Orinda ya encontró culpable, que era Nancy Klein. Nancy Klein era una chica gótica que en aquel momento, estamos hablando de los años 80, era como muy extraño, ¿no?, que una chica tuviese tanta personalidad como para ser una mujer gótica. Todo el mundo empezó a culparla sobre aquel asesinato, teniendo en cuenta de que Alexander Arnold había visto una chica rubia y Nancy Klein era una mujer con el pelo negro, teñido. Enseguida la policía le interrogó y se dieron cuenta que tenía una cuartada completamente sólida, pero Nancy recibía aún así muchísimo bullying, que en aquel momento obviamente no se llamaba ni siquiera así, y dio incluso a marcharse de la ciudad porque era insoportable todo el acoso que estaba recibiendo. Así que seguían de la misma forma, no tenían ningún culpable, pero el padre de Kristen, Arthur Costas, presionó muchísimo a la policía para que por fin encontraran el culpable. Él seguía manteniendo que estaba seguro de que el asesino de su hija formaba parte de la escuela secundaria Miramonte, y no se equivocaba. Tanto era la presión que hizo el padre de Kristen, que la policía cedió aquel caso al FBI, y en aquel momento pasó una cosa muy importante que nos repercute hoy en día. El FBI hizo un perfil psicológico sobre el asesino para saber qué rasgos de personalidad, conducta y físicos podría tener. Tras este perfil psicológico, el FBI dijo que probablemente la persona que había asesinado a Kristen fuese una persona que tenía su misma edad, una posición social más baja, que no muestra remordimientos, y además que tenía pinta de ser una persona cristiana. En paralelo a la investigación del FBI, la familia Costas, al ver que esto se estaba atrasando tanto, contrataron a un investigador privado. Y como os he dicho antes, la policía había interrogado a más de 300 personas, incluidos a Bernadette Brotti. Esta le había dicho a la policía que aquella noche había hecho de niñera para una familia de la ciudad, pero esa coartada no fue comprobada. Así que cuando el investigador privado de la familia habló con esa familia, dijo que Bernadette llevaba aproximadamente un año sin hacerles de niñera para sus hijos. Además de esto, un dato muy curioso es que Bernadette prácticamente había cogido el rol que tenía Kristen y ahora era la chica más popular del instituto. Además, como os he dicho antes, ella formaba parte de la fraternidad de Bobbys y esta fraternidad se dedicó en cuerpo y alma en intentar ayudar con la investigación de la muerte de Kristen. Bueno, ponían carteles, incluso preguntaban o hacían sus propias pesquisas y ella era prácticamente la primera en estar al pie de cañón en esa investigación. Incluso en su funeral, obviamente fue toda aquella fraternidad. Ella lloró muchísimo en aquel funeral. Pero obviamente, con todo lo que estaba pasando, pusieron en el punto de mira a Bernadette. Cuando volvieron a interrogar a Bernadette y le dijeron que la coartada no coincidía, ella simplemente dijo, pues parece que no coinciden. Le dejaron marcharse porque todavía no tenían ninguna prueba fehaciente de que ella había sido la culpable. Así que se marchó a su casa. En aquel momento intentó hablar con sus padres, pero no estaban. Así que cogió un trozo de papel y escribió una carta. Queridos papá y mamá, he estado tratando de decirles esto todo el día, pero los amo tanto que es demasiado difícil. Así que estoy tomando la salida fácil. El hombre del FBI cree que lo hice, y él tiene razón. He podido vivir con esto, pero no puedo ignorarlo. Es demasiado para mí y no puedo seguir engañando. Por favor, aún ámenme. No puedo vivir al menos que me amen. He arruinado mi vida y la suya, y no sé qué hacer. Estoy avergonzada y asustada. Bernabé, posdata, por favor, no pregunten cómo podía haberlo hecho. O por qué. Porque no entiendo esto y no sé el por qué. Y así es como el 10 de diciembre de 1984, Bernabé deja esa carta en la mesa de la cocción y se marcha al instituto. Y por la mañana su madre lo lee. Obviamente, imaginaros, él leyendo esa carta. Y se marcha corriendo a buscar a su hija para hacer una confesión. Algunas fuentes dicen que la madre de Bernabé estuvo unas horas con su hija para despedirse. Así que os voy a contar qué es lo que realmente pasó aquella noche. Obviamente, como ya os estáis imaginando, aquella llamada misteriosa de la cena secreta de la fraternidad de Bobbys la hizo Bernabé. Kristen salió de su casa y vio a Bernabé en el coche. Y ella le confesó que no había ninguna cena y que lo que pasaba es que ella quería hablar con ella. ¿Por qué? Sentía que la odiaba y no sabía por qué. Que ella lo único que quería era ser su amiga. Obviamente, Kristen estaba muy decepcionada y muy enfadada con ella. Y además, no le gustaba estar con ella porque sentía que Bernabé lo único que quería era como copiarle y estar todo el rato encima de ella. Obviamente, Kristen estaba muy, muy, muy enfadada con ella. Y estuvieron discutiendo bastante rato. Según Bernabé, Kristen le dijo a ella de que ya que estaban en el coche que se marcharan a un lugar un poco apartado para fumar. Pero que decía ella a Bernabé que ella no quería. Que ella lo que quería era marcharse a una fiesta que se estaba haciendo por ahí cerca y que Kristen no quiso porque no estaba invitada y que no quería ir a ninguna fiesta en la cual no estuviese invitada. Esto que estuvo declarando Bernabé era un poco extraño porque la gente decía que Bernabé hacía todo lo que Kristen decía. Y si Kristen hubiese dicho vamos a fumar, yo hubiese aceptado de una. Y es así como Kristen empieza a exigirle que le lleve a casa y están... no quieren. Kristen sale muy enfadada del coche y se marcha a casa de los Arnold. Es ahí cuando pasa el momento de la llamada, Bernabé estaba muy muy nerviosa así que decide esperarles. Les sigue con el forpinto hasta la puerta de casa y es ahí cuando decide apuñalarla. Cuando le preguntan por qué, Bernabé dice que tenía muchísimo miedo de que Kristen le contase a todo el mundo lo que había hecho y que la consideraran como una chica rara. También cuenta que esperó a que viniese la policía a arrestarle y cuando se dio cuenta de que pasaban las horas y que nadie venía a arrestarle se relajó y se marchó con su madre a dar un paseo con su perro. Dice que durante bastante tiempo guardó aquel sentimiento de culpa bajo llave y hizo como si no hubiese pasado nada nunca. Durante bastante tiempo vivió la vida que ella realmente quería tener aquella vida de ser una chica popular. Bernabé era una chica de 15 años así que no quisieron ni podían condenarla como una chica... como una mujer adulta. El 1 de abril de 1985 fue acusada de asesinato en segundo grado. La condena era no menos de un año y máximo de nueve años en un centro de rehabilitación juvenil. Y es así como en el año 1992 Bernabé recibe la libertad condicional y en 1994 es liberada completamente. Durante todos estos años la familia Costas ha estado diciendo siempre que Bernabé no era una persona segura para la sociedad y que no debería de haber sido liberada. Y que obviamente la condena que tuvo era realmente irrisoria. En la actualidad Bernabé se cambió el nombre a Janet Tomanca, se casó y ha tenido hijos. Así que esta es la historia de Christian Costas. La verdad es que es una historia muy fuerte. Es una historia muy fuerte porque en la película que salió en el 1994 se habla sobre una animadora mala que tiene unos sentimientos muy malos, que identica a todo el mundo, que prácticamente hace bullying. Y a una chica a la que están interpretando como a Bernabé, pues una chica que está mal girada, a la cual le tratan muy mal. Y aún siendo Christian una chica muy sarcástica, que es como mucha gente la describe, y que muchas veces tuvo comentarios muy, muy desafortunados, pienso que no se podía comparar o no se merecía ese final. Igualmente, por mucho daño que le hiciese a Bernabé, Christian no se merecía haber muerto de esta forma. Déjame en los comentarios que te ha parecido este vídeo. Yo la verdad es que es una cosa que es que realmente es de película. O sea, es que es como una historia realmente de película. Pero no, esto pasó en la vida real. Déjame en los comentarios algún caso que te gustaría que trajese al canal. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos el próximo domingo. Es como la cara ya lo sabéis. Os adoro.